Pero está confundida, y este texto la confunde más. Jimena tiene 95 quequitos que deben paquetar por decenas. ¿Cuánto es una decena? Diez. Diez, pero acá... No, doce, doce. Decenas. ¿Qué es una decena? ¿Doce o diez? Diez, diez. Pero te confunde, ¿no? Sí. Porque acá dice doce unidades. Sí. Pero acá dice decenas. Sí. Entonces, estos son los libros plagados de errores que usarán nuestros escolares el próximo año. Las editoriales que los han impreso saldrían jaladas en cualquier examen. Un bus recorre 320 kilómetros de Lima Matucana. De Lima Matucana no hay más de 70 kilómetros. O sea que aquí ya un error de geografía. Y de Matucana a la Orolla recorre 465 kilómetros. Eso es falso. Pues no recorre más de 100. Y después le dice la respuesta. El tren ha recorrido 785 kilómetros. ¿Cuál tren? Sí, acá estamos hablando de bus. Y acá está la foto del bus. Luis Berrocal, asesor de consultoría educativa, ha marcado la cantidad de errores que ha encontrado en los libros que se usarán el 2014. Y ya han faltado marcadores. ¿Y en el Ministerio de Educación no hay un control sobre los libros que las editoriales imprimen incluso para el mercado privado? Sí debe haber. Lo que pasa es que en el Ministerio de Educación no se abastece efectivamente para tanta cantidad de ofertas de editoriales y colegios particulares. Ya habría un millón y medio de textos impresos. Sí, un millón y medio. Y estarían comenzando a venderse en estas condiciones. ¿Usted cree que es posible que un libro de colegio esté equivocado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué tan seguro de eso? Porque lo creo es humano. Se equivocan. No, a veces no debería tener errores porque supuestamente es para preguntar. Los directores van a comprar o van a adquirir o van a seleccionar libros, como se hacía antes, solicitando ciertas donaciones, ciertas dádivas a cambio de que se pueda vender el libro de cierta editorial. Así es. Es decir, se abre la puerta a la corrupción. Para evitar estas equivocaciones en los libros, desde abril del próximo año, el Ministerio de Educación multará a quienes no pasen el control de calidad. Pero el próximo año ya será tarde para los libros que se están imprimiendo hoy.